Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se besa un beso, como besa con un abrazo Como por una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que no es imposible dividir en dos pasos Y repartir el camino, sin reparar nuestros labios Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amanecer, no te enlazarás nuestros brazos Vivirás amanecer, entrar a luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos, como se arruman los trastos Pero por más que me intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Como se te besa un beso, quien se queda con lo amado Más que caminos corriente, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor, ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, no te condeno al pasado Y el fantasma de mis besos, vivirá siempre a tu lado Y el fantasma de mis besos, vivirá siempre a tu lado Volverás a amar el cielo, te enlazarás nuestros brazos Vivirás amanecer, entrar a luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos, como se arruman los trastos Pero por más que me intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Volverás a amar el cielo, te enlazarás nuestros brazos Vivirás amanecer, entrar a luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos, como se arruman los trastos Pero por más que me intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Besos usados Besos usados Tus besos eternamente, ya no olvidarás mis labios